¿Qué es la gastritis crónica? Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes en la población general, como es la gastritis crónica. Para empezar, la gastritis crónica representa toda una serie de complejos asociados a una inflamación de la mucosa del estómago que puede tener diferentes causas, empezando por algunas establecidas por algunos hábitos nutricionales y algunas más importantes y con más frecuencia asociadas con la infección, por ejemplo, con una bacteria que se llama helicobacter pylori y de manera también muy importante a la ingesta de algunos medicamentos, como son algunos antiinflamatorios. Entonces, pues bueno, es importante dentro del manejo, la prevención de esta enfermedad, pues el adicionar algunas medidas en cuanto a los hábitos nutricionales, como el evitar ingesta excesiva de comidas con mucha grasa, con mucho irritante. Y, pues aparte de esto, puede ameritar la adecuación de algunos tipos de tratamientos, que lo ideal generalmente es que sean bajo prescripción médica. Entre las medidas para diagnosticarlos, pues puede ser necesaria la realización de algunos estudios como endoscopía, que nos permitiría ver la mucosa de su estómago y en determinado momento tomar biopsia y sobre todo descartar que los síntomas no estén confundidos con alguna otra enfermedad más grave. Y, pues para el tratamiento generalmente, además de las medidas nutricionales, pues va a ser importante adicionar medicamento, que siempre va a ser recomendado que sea establecido por su médico de referencia y, pues eventualmente por un gastroenterólogo.